¿Qué onda amigos? El día de hoy es un gran día porque, ajá, como dice el título, el día de hoy, hoy es 25, pero este video lo están viendo el día 26, hoy 25 se estrena la película de Five Nights at Freddy's, en estos momentos son las 3.25 de la tarde, la función comienza a las 7 y media, y ustedes dirán, Peter, no estás comenzando el video muy temprano, pues la verdad es que sí, pero estoy muy emocionado gente. Además de que quería mostrarles cómo nos vamos a ir vestidos al cine, porque sí, vamos a ir elegantes, elegantes. Miren amigos, hicimos unas máscaras, chica Freddy y Bonnie, para ver la película, sí, están viscas, pero pues le da un toque bonito, y pues nos vamos a ir con las máscaras, pero el problema es que no veo nada, si ven las franjas estas negras, están muy pequeñas, la verdad tenemos problemas de visión, pero pues ni modo, es algo que tendremos que pasar, pero pues aquí están nuestras máscaras, Bonnie, Freddy y chica, yo voy a ser Freddy, mi novia va a ser chica, y mi cuñado va a ser Bonnie, visco. El cuerpo de los animatrónicos no nos dio tiempo de hacerlo, y aparte está muy difícil, así que nos vamos a ir con una camisa negra, pantalón negro, también formal, y acompañado de una corbata morada. Nada más que aquí se ve guinda, quién sabe por qué. Pero bueno amigos, todavía es temprano, así que yo vuelvo cuando ya me haya cambiado, nos vemos. Bueno pues amigos, ya estoy listo, ya estoy cambiado, muy formal la verdad, y bueno, así es como se ve todo el traje completo, con la cabeza que tengo acá. Y bueno amigos, ahorita les grabo otra cosa, nos vemos. Como ven ahí, mandé a hacer unos cupcakes de, pues, de cupcake, estos fueron unos para la familia, y otros para regalarlos a las personas que se nos acerquen en el cine, a saludar o pedirnos una foto. Se veían muy bien y muy antojables, ahí mi novia está agarrando un cupcake para comérselo con mucho cuidado, porque ese cupcake es muy agresivo. Y bueno amigos, ya estamos aquí en la camioneta, ya estamos a punto de irnos, en estos momentos son las 5.49, no se enfoca, bueno ahí está 5.50, y ya solamente falta aproximadamente una hora con 40 minutos para que empiece la película. Yo creo que de aquí, de mi casa al cine me hago como una hora, yo creo, porque sí está un poco retirado, pero pues aquí venimos. Aquí traemos los cupcakes que le vamos a regalar a la gente, si hay alguien que se nos acerca, le vamos a decir, ¿quieres un cupcake? Y además si son niños y los vamos a secuestrar y los vamos a matar y les vamos a meter sus armas en la... Aquí también traemos las velas, y para ponérselas para que sí se parezca, y la verdad me gustó bastante porque sí se parecen. Bueno, este está como que chorreado del ojo, como que se le chorreó ahí, y este está virolo, pero la verdad es que sí se parece bastante al cupcake. Pues aquí ya viene mi novia, ya viene su hermano, y ahí están las máscaras, que no se alcanzan, bueno ahí se alcanzan a ver poquitas. Yo les grabo cuando estén en el cine, así que ahorita nos vemos. Algo épico que se me olvidó decirles, es que voy a manejar usando la máscara de Freddy. ¡Vámonos! Venimos llegando a Cinépolis, la magia del cine. Sí se ve un buen de carros, ¿verdad? Sí. Pero pues, como quiera, aquí también es un sunburns, también el mendoncino, es algo así. También se está haciendo a la Kinn. Miren amigos, ahí hay unas mujeres que tienen como unas, ¿cómo se llaman? Diademas. Orejitas. Diademas de Bonnie. Ten las orejitas. Yo digo que ya se les, me encargan como que se les antoja un cupcake, ¿no? Al llegar al cine me impresionó ver que había muchísima, pero muchísima gente con algo alusivo a Five Nights at Freddy's. Me atrevo a decir que había más cosplays en la película de Five Nights at Freddy's que en la de Spider-Man No Way Home. Mucha gente se nos acercó a pedirnos fotos, ahí está mi novia entregando los cupcakes, y de verdad fueron muchísimas, pero muchísimas fotos que nos pidieron. Cuando llegamos no había nada de fila en dulcería, y cuando nos desocupamos estaba larguísima. Creía que no íbamos a conseguir nuestras palomitas, y no es promoción pagada, pero como la fila de dulcería en línea estaba muy corta, se me ocurrió ordenar en ese momento por la aplicación de Cinepolis, y tuvimos nuestro combo listo para disfrutar de la película de Five Nights at Freddy's. Aquí ya acabábamos de salir de ver la película, había gente formada supongo que para la segunda función de la película, de nuevo nos pidieron muchísimas, pero muchísimas fotos, ahí alcancé a grabar un poco de cuando nos estaban tomando fotos, muchas gracias a todas las personas que se acercaron y que les gustaron las máscaras, se aprecia mucho el hecho de que se acerquen a querer inmortalizar un momento de esta gran película. Bueno gente, pues después de tantas fotos, pero muchísimas fotos, nos dieron esa tarjetita de Cinepolis. Después de muchísimas fotos, pues ya salimos de ver la película del cine, y pues ustedes seguramente ya vieron mi opinión sin spoilers. Y la verdad es que es una asquerosidad, la peor película que he visto en el año, no sé por qué la encasillan en el género de terror, si de terror no tiene nada. Solamente querían hacer spam de que después de este video van a ver un resumen de la película con spoilers y también mi opinión con spoilers. Así que nada gente, yo me despido porque vamos a chocar, así que ahí nos vemos. Y bueno amigos, ya estoy en mi casa, la verdad es que fue un gran día, un día un poco cansado, pero sin duda un gran día porque me gustó mucho la película de Five Nights at Freddy's. Pronto subo mi resumen y pronto subo mi opinión con spoilers de la película. Así que esto ha sido todo por parte de este pequeño vlog. Ya sabéis que si el video te gustó puedes regalarme un me gusta y suscribirte a este canal para juntos llegar a los 200 mil suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos del cine de terror y de Five Nights at Freddy's. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.